Me dice, determina y ve para que esta función sea continua Y te dan esto ahí Ve que es de lo que sea ¿Qué? Para que esta sea continua, el límite por la izquierda Tiene que ser igual al límite por la derecha Si la función es a trozos, prefiero verla así ¿Vale? Me resulta mejor Entonces Lo que hace es el límite cuando aquí estiende a cero por la izquierda Y el límite cuando aquí estiende a cero por la derecha Si la función es a trozos, los límites Ya os digo, cuando hay denominador hay que hacer un poquito por la izquierda y un poquito por la derecha Cuando es a trozos, se coge cada trozo y se sustituye Aquí sería cero al cuadrado más uno Que sería uno Y aquí, sería sustituir el cero aquí Me daría B Y como para que sea continua los límites tienen que ser iguales B tiene que valer uno Y en el tres hago lo mismo Aquí sería por la izquierda, sería sustituir aquí por 3 3A más B Y por la derecha sería 3 menos 5 menos 2 Me quedaría 3A más B Igual a menos 2, ya que sé que B vale 1 3A igual a menos 3A igual a menos 1 Bueno ¿Vale? Gracias.